Con una plegaria al cielo y en honor a la memoria de los 29 fallecidos que dejó el aluvión del pasado 31 de enero en el sector de la comuna Ilagasca, familiares, amigos y damnificados recordaron los seis meses del fatal suceso. Seis meses, sí, de lucha, de acción, de parte de todos los moradores de aquí del sector La Comuna. La tónica del evento fue solicitar a las autoridades no les dejen en el abandono. Dicen que las ayudas solo fueron momentáneas y que habría varias familias que se encuentran en el olvido. Yo puedo decir que aquí no han puesto cartas en el asunto. Mi madre jamás ha recibido ayuda. En seis meses nunca recibimos ayuda. Mi madre jamás recibió ayuda porque mi padre era el cabeza de hogar. Miren, ni siquiera hoy han tenido la pequeña acción de enviarnos tres carpas que hace dos semanas le pedí al alcalde. Hicieron un llamado a la sensibilidad de las autoridades y a echar un vistazo a las complejas situaciones que les dejó el aluvión y que los ofrecimientos para los menores que quedaron huérfanos lleguen pronto. Las madres que quedaron viudas con sus niños o niños que quedaron solos, esos niños no tienen cómo estudiar. ¿Esas madres de dónde van a sacar para los estudios de sus propios hijos? Ese es un informe que nosotros como Secretaría de Inclusión Social hemos pasado al directorio del Fondo Quito Solidario. Este directorio tiene sesión esta semana. Con eso se tendrá que resolver pasar al Consejo Metropolitano, que es la instancia finalmente que aprobará. Esto mientras el pasado sábado personal de la Cruz Roja Ecuatoriana y municipio de Quito realizó la entrega de kits alimenticios y de bioseguridad a varias familias damnificadas. Las autoridades indicaron que las ayudas seguirán llegando para quienes resultaron afectados. El proceso de ayuda económica viene a través del fomento productivo, en capacitación. Pero si vemos la intervención que se sigue haciendo con la EMO, por ejemplo, toda la pavimentación de la calle Humberto Albornoz, el tema de alcantarillado, agua potable, el mover las piedras, alrededor de 6 millones y medio de dólares se ha invertido. 29 fallecidos, 14 niños huérfanos, personas con discapacidad, decenas de afectados y familias enteras destrozadas aún son el saldo que dejó el aluvión. Ahora sus sobrevivientes piden atención prioritaria y no sean abandonados en el olvido.